El Márquez dio una opinión sobre por qué estaban aumentando los homicidios dolorosos, violentos en Guanajuato. Dijo que era por una cuestión cultural la violencia latente en la sociedad de Guanajuato. Bueno, pues hoy lo secunda su subsecretario de Prevención, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, Mauricio Javier Zúñiga Flores, quien también aseguró que en Guanajuato crecen los índices de estos homicidios por una cuestión cultural, de la misma manera, pero además también cuestionó, esto es importante, cuestionó las cifras que difunde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras que son alimentadas por la información de cada estado, en este caso Guanajuato. Ahí no se refleja más que lo que el propio Ministerio Público y la Procuraduría de Justicia de Guanajuato sube a este sistema. Bueno, pues hoy lo cuestiona el subsecretario de Prevención, dice que en Guanajuato está pasando otra cosa, diferente a lo que dicen los índices del Sistema Nacional de Seguridad. Escuche usted. El tema de la incidencia, tenemos que variar o multiplicar de acuerdo a la fórmula. Yo lo que te puedo mencionar en esta temática, que a la fórmula estoy de acuerdo con la nota en el incremento de 400% tendríamos que decir cómo o de dónde determina en este aumento de producción de su proyecto. En el tema de prevención social de la violencia en la historia, nosotros trabajamos todos los días en esta temática, la de construcción del que lo sucede. Donde vemos situaciones de vulnerabilidad, estamos trabajando, como mencionamos, con los polígonos de actuación. El tema de faltas administrativas, la prevención de la condición de la conducta antisocial, que es lo que se convierte en la falta administrativa o en la condición de delitos, esta es la que tenemos que prevenir. Si, pues si se refiere por un lado, tenemos reunidos a jóvenes afuera de su domicilio, nos están queriendo alguna bebida alcohólica. No tenemos la actuación, en este momento debemos de actuar, para hacer una prevención, porque se está cometiendo una falta administrativa, porque probablemente hay la posibilidad de que estos jóvenes más alcohólicados lleguen a discutir, más allá de la discusión y de la feña, pues acaben lesionando y más allá de la discusión, pues acaben matando a la otra persona y ahí tenemos un incremento o una discusión de un homicidio.